Este es Silo de Siri TV y la Aveduría Ciudadana de la Comuna Número 20. En los 7 años, 5 meses sin el servicio de agua potable aquí en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Comuna 20. Desde agosto de 2012 hasta este enero de 2020 no hay agua potable en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Comuna 20 y se sigue resistiendo. Esperando que la nueva administración del señor Ospina se vinen a ponerle el servicio de agua potable a este espacio que tiene muchos talleres, que tiene mucha actividad del SENA, mucha actividad de la Sinfónica, de los Tambores de Siloé, del Banco de Información, de la Emisora Comunitaria. Y esperemos pues que este Centro de Desarrollo Comunitario, después de 7 años y 5 meses, pueda tener el servicio de agua potable. Se sigue resistiendo a pesar de todo eso, se siguen los problemas con el pase del agua de los vecinos. Y ya para este primer mes del año 2020, se sigue resistiendo y son 7 años y 5 meses que no hay agua potable acá en el Centro de Desarrollo Comunitario de la Comuna 20, ubicado en el barrio Brisa de Mayo. Se sigue resistiendo, enseguida al puesto de Salud de Grisa de Mayo, enseguida al Centro Cultural. El Centro de Desarrollo Comunitario de la Comuna 20, con 7 años y 5 meses sin el servicio de agua potable. Por lo menos, se sigue resistiendo, enseguida al Centro de Desarrollo Comunitario de la Comunitario de la Comunitario de la Comunitaria. Gracias.